Vinimos realizando a lo largo de este mes aniversario un ciclo de eventos que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, que es entrenamiento y bueno, para conmemorar este quinto aniversario hemos hecho en el mes de julio lo que refiere a un campamento de entrenamiento en la ciudad de Victoria, la fiesta de aniversario y cerramos también la semana pasada con una charla de nutrición deportiva a cargo de Leonardo Ferrareto, un licenciado en Educación Física y Nutrición Deportiva. ¿Qué edades abarcan estas actividades que están haciendo ustedes? Tenemos dos grupos, tenemos un grupo de menores y de niños y un grupo de mayores que está conformado por varios niveles también. De ahora en adelante, ¿qué proyectos tienen? Hola, ¿qué tal? De ahora en adelante tenemos los Aquatlon, que eso van a ser en el verano, por el tema del tiempo, que se realizan tanto en pileta como puede ser en río. La disciplina consta en nadar, correr y volver a nadar y también lo que vamos a estar haciendo dentro de poco, que todavía no tenemos fechas muy estimativas, va a ser una posta nocturna, que va a ser acá en San Lorenzo. Se diría todo pedetrismo haciendo posta. Aquellos que se quieren estar sumando a esta gran actividad que están haciendo, ¿a dónde se tienen que acercar? ¿Qué días y horarios? Los días son lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles, acá en la plazoleta, los chiquititos, que serían los menores, serían de 19 y 10 a 20. Y los grandes, los mayores, de 20 a 21 a 30, más o menos. Y acá vendrían lunes y miércoles. Y los viernes en el campo de la gloria, también los mismos horarios.